Yo siempre seguí transmitiendo mensajes en las redes, en YouTube, siempre. Yo crecí con la rubia al avión, chido al colegio cuando no le dijo nada, rubia busque. Bueno, por primera vez durante todos estos años voy a tener la suerte de estar presentando aquellas canciones en persona y las nuevas, ¿no? El nuevo disco que se llama Bienvenida a los 90 de Cristian Pugano, la red de suerte. Bueno, y eso estaba tremendísimo, pero también te están viendo muchísimos amigos centroamericanos en Estados Unidos a través de Megatv por DirecTV. ¿Qué les tienes que decir? Un saludo en especial para ellos. Un gran abrazo a toda la gente que está allá en Estados Unidos. Les mandamos desde acá, de Honduras, con todas las canciones de Los Ladrones Sueltos que también las vamos a compartir para ustedes por las redes, ¿no? A la distancia, pero una alegría poder visitarnos en persona. Y eso nos encanta. Y por eso mismo no te vamos a dejar irnos. Así de esta forma nos vamos a ir ahorita porque te vas a quedar acá, te vamos a faltar en este día. Y te vas a quedar aquí en Buen Día Centroamérica. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más a Buen Día Centroamérica.